El 23 de abril estrenamos el vídeo Mesopotamia, con el subtítulo Los sumerios, donde empezó la historia, a cargo de la profesora Eva Tobalina. Y este 23 de mayo, solo un mes después, acaba de alcanzar el medio millón de visualizaciones. Llegar a una cifra tan extraordinaria, más de 500.000 visualizaciones, y en tan poco tiempo es, sin duda, ocasión de alegría, de memoria y de celebración, lo que queremos hacer en este breve vídeo. Y la alegría es especial porque se trata de un vídeo cultural, que nos acerca a la historia y a nuestros orígenes, concretamente a Sumer, donde, como leemos en ese gran clásico de la historiografía moderna, escrito por Samuel Noah Kramer, con el título de La historia empieza en Sumer, surgieron muchísimas realidades sociales y culturales de excepcional importancia, desde la escritura a las primeras grandes ciudades-estado, y donde la ciencia y tantas otras creaciones artísticas, sociales y culturales recibieron un impulso extraordinario. Esta conferencia, que os animamos a volver a verla y disfrutarla, fue la primera de un ciclo que tuvimos en Raíces de Europa durante los meses de febrero y marzo de este año 2021, que nos acercó a las grandes civilizaciones que surgieron en Mesopotamia, concretamente a Sumer, a Siria y Babilonia. Ya hemos estrenado las tres primeras sesiones, también con estupenda acogida, y el próximo jueves 27 estrenaremos la última, que nos acercará a la mítica y excepcional ciudad de Babilonia y a los grandes imperios que en ella surgieron y la enriquecieron como su gran capital, desde el imperio paleobabilónico, con figuras tan excepcionales como Hammurabi, hasta llegar al esplendoroso imperio neobabilónico, que alcanzó su máximo apogeo con Nabucodonosor, cuando se levantaron maravillas como las puertas de Ishtar o los jardines colgantes, y tuvieron lugar tantos hechos notables, como por ejemplo la deportación y exilio del pueblo judío a Babilonia. Exposición que correrá cargo una vez más de esa excepcional comunicadora que es la profesora Eva Tobalina, y que esperamos que sea de nuevo ocasión de aprender y disfrutar muchísimo. Llegar a medio millón de visualizaciones en un solo vídeo es, insistimos, una enorme alegría, y también una responsabilidad para ofrecer contenidos cada vez de mayor calidad e interés, de los que puedan servirse y disfrutar mucha gente en todo el mundo. Queremos conseguirlo y contamos también con vuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.